Cerca de 3.000 militantes de movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos participaron en una manifestación contra el presidente interino de Brasil, Michel Temer. Los participantes en la protesta bloquearon las seis pistas de la avenida Atlántica que bordea la playa de Copacabana, por la que pasaría la antorcha olímpica en su camino hacia el legendario Estadio Maracaná, en donde los olímpicos serán inaugurados. Los manifestantes aliados del partido de los trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva y de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, protestan contra Temer y un gobierno que califican como golpista. Esteban Crescente, dirigente del partido Unidad Popular por el Socialismo y organizador de la protesta. Esta protesta es para exigir la salida de Temer, para expulsar ese gobierno golpista. Es para que no perdamos ningún otro derecho, ya que el gobierno viene suprimiendo derechos y para denunciar esa calamidad olímpica, instalada en una ciudad en donde hay dinero para garantizar la Olimpiada, pero no hay para garantizar el funcionamiento de los hospitales y de las escuelas públicas. El militante aclaró que los manifestantes no se oponen a los olímpicos, pero sí a que el dinero público destinado a proyectos sociales sea desviado para financiar las instalaciones olímpicas. Nos oponemos a que no se le dé prioridad a los derechos sociales, por eso no creemos que los Juegos Olímpicos justifiquen el desvío de recursos que eran para las áreas sociales. La manifestación fue convocada frente al lujoso Hotel Copacabana Palace, uno de los escogidos para alojar a la llamada familia olímpica y cerca al lugar en donde participarían del relevo de la antorcha personalidades como el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y ejecutivos de grandes multinacionales. Para evitar un choque entre los manifestantes y la caravana que acompaña la antorcha olímpica, los responsables por el mayor símbolo olímpico cambiaron a última hora su recorrido y prefirieron pasar por las calles interinas de Copacabana. La manifestación fue convocada para aprovechar la atención mundial y mediática despertada por Río de Janeiro a pocas horas de la inauguración de los Olímpicos, pero coincidió con el avance del juicio contra Rousseff en el Senado.